Corrente, corrente de la chile cita Desde la tierra del pueblo de San Lorenzo Le corrrrrr Esconde la salida Pon el tema de inmediato, aquí está En la torre de las fraderas Edeutoyo Martínez Bárbaro Pelón Gracias, Bárbaro, gracias Oiga la morena bella Mi vida se va con ella Coronavirus, maldito Coronavirus, maldito Me atacó cobardemente Y el apoyo de la gente Agradecer necesito También pasó algo bonito Me llamaron muchas nenas Por ejemplo, la morena María del Carmen Marín Gladys, Mojica y Yasmín En mis días de cuarentena Están los bichitos haciendo la suya Mira para allá, Rigo, mira para allá Me asomaba ahí Ay, mi vida Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito no me ha contestado a nada Eso va, eso va Este encerramiento ha sido Este encerramiento ha sido no tan malo sino bueno Ya que la he pasado ameno En casa de mi marido Yo para nada he sufrido Y disfruto de la escena No existió esa condena Del encierro que viví Tanto así que recibí Más amor en cuarentena Hombre, qué bien, Raquelita ¡Pela! Oiga, la morena bella Mi vida se va con ella La reina de los cantores Raquelita preocupada Me dijo tan delicada Espero que te mejores Para evitarte dolores Y tengas la refri llena Te mandaré Mi quincena Taira Moreno también Hizo lo mismo que bien En mis días de cuarentena Oye ¿Qué está ahí hecho? Ay, verdad, yo sí te llamé Ay, mi vida Parece que voy subiendo Y a la luna del Sanagua Yo no tengo que pedir Ayuda si me pretende Porque en casa a mí me atienden Sin tener que discutir Cuando es tiempo de salir Mi marido va sin pena Con vida me hace la cena Y me la lleva a mi cama Siento que él más me ama En tiempos de cuarentena Después que se termine el virus No se sabe Uy, ya Pero cómo, no de guitarra Uy Una me ofreció su carro Si acaso lo requería Con el brazo así diría Fácilmente yo me amarro Como Milvani Navarro Como Milvani Navarro Con humildad y sin pena Quiso preparar mi cena Mi almuerzo, mi desayuno Disfruté más que ninguno En mis días de cuarentena Hay que buscarle chiste A la situación Así es, así es A mal tiempo, buena cara Vendrán tiempos mejores Ante la crisis que está Hay que mirarlo mejor Yo aproveché ese amor Que mi marido me da El cocina viene y va Se encargó de la quincena De surtir bien la alacena Me sentí hasta presumida Porque era más querida En tiempos de cuarentena Era más que la